Perfecto, pues ya estaríamos, camaradas. Bienvenidos a no sé qué extremo centro es este, porque evidentemente el Capillitas no es, a pesar de que se ha producido un diálogo con el programa anterior, porque no sé si la gente lo percibe aún. Carlos, habla un poco. ¿Que me presente? Sí. Bueno, yo soy el hermano de Jaime, que salió en el Capillitas y por eso... Va a haber un diálogo, una sana competición entre hermanos pequeños y medianos, ¿no? Él siempre fue el mejor, o sea que no hay nada que hacer. Bueno, Carlos, ¿cuánto gana un cura? Pues un cura depende un poco de la diócesis, pero más o menos en torno a los mil euros. ¿Mil euros? ¿Pero sea papa o cura? Sí, bueno, según la responsabilidad te pueden ir añadiendo cosas. Es decir, si tú estás dando clases además o estás, pues yo qué sé, prestando un servicio determinado en la diócesis, en la curia o lo que sea, pues ya te pueden ir añadiendo. Vamos, no pasa muchísimo de ahí, ¿eh? ¿No tienes bonus ni nada así? Sí, lo que te decía, un poco bonus, pues yo qué sé, tengo un amigo que se dedica a la catequesis y entonces tiene más responsabilidad. Pero vamos, que cobra a lo mejor 150 euros más, la cosa no sube mucho. Oye, está, que es que ni siquiera los hemos presentado, es que soy mal educado, está París Grau, que es quien ha motivado este diálogo porque Gregorio Luri te ha puesto el dedo, con lo cual, París, no sé si sientes la presión. No, ya la descargué sobre Carlos, en el momento que me dijiste, ¿puedes invitar a alguien? Dije, oye, pues ya está, le voy a cargar la cruz al cura. Y está también un Ricardo Calleja, más rojo que nunca, no sé si indica... Para la ocasión. No sé si es ideológico o es rabia, la verdad es que no lo sé. Es pura rabia, es indignado. Oye, sí, Ricardo, ponte un poquito más cerca porque se te oye con un poquito de eco y luego nuestros oyentes se quejan de que nuestros audios están muy desnivelados. Y yo siempre digo que es culpa de los invitados, o sea que a mí no me pueden acreditar responsabilidad alguna. Oye, yendo un poco al tema más serio. Vosotros sabéis que andamos un poco con el diálogo sobre si hay varias facetas, ¿no? Pero es curioso que París haya publicado, yo creo que fue en 2019, un libro sobre la relación entre religión y política. Y claro, es socialmente curioso que si la relación entre política y religión es algo que ha dominado seguramente todos los siglos previos a este siglo XXI, sorprendentemente parece que, por lo menos en España, está absolutamente ausente del debate, ¿no? Es decir, esa relación dialogante entre la religión y la política, en España parece que ha desaparecido del debate. No sé muy bien si vosotros lo percibís así o querríais hacer algún matiz. Dale, París. Obviamente, bueno, en primer lugar, gracias, Pedro, por la invitación a Carlos. Aquí no se agradece nada, de verdad. O sea, no, no, de verdad. Como empecéis con el rollo de conferencias, aquí nos interrumpí. O sea, esto es un diálogo, como si estuviéramos tomando un café. Pues venga, vamos a intentarlo entonces. Es que yo sé que eres de la escuela de Nacho Corredor. Y entonces, a ver, no, o sea, desformalizaros. Me he puesto camisa, ¿eh? Que normalmente estos días voy en camiseta. Pues haber venido en camiseta. O sea, ¿tú qué crees, de verdad, París? De verdad, eso es la realidad. O sea, lo que vemos es eso, que hay una separación, incluso un silencio, y no administrativo, sino de la política hacia el hecho religioso. Pero luego, cuando en el 2019 trabajamos la cuestión del libro, que era entrevistar a seis candidatos a la alcaldía de Barcelona, y buscábamos si en la sociedad había motivaciones que nos llevaran a hacer el libro, porque si no, hablar con ellos, porque nos apetecía, era un poco vacío. Te das cuenta que cuando se pregunta, a través del CIS y de otras encuestas públicas, la gente tiene interés, quiere saber sobre ello, le preocupa, y a la vez quiere que sus políticos se relacionen con las entidades religiosas. En un nivel que supera el 60% y llega casi al 70% de la población. Estoy hablando ahora sobre todo de Barcelona-Cataluña, ¿eh? Sobre todo. ¿Pero y por qué creéis que se ha producido entonces este fenómeno? ¿Carlos? ¿En España en concreto? Sí. Bueno, yo creo que en España hay un predominio de los medios de izquierdas que tienden a buscar un modelo, yo creo que laicista, siguiendo un poco quizá más el modelo francés, en el que lo religioso desaparezca del ámbito público, por parte de los medios al menos. Y aunque haya personas interesadas en que su religiosidad tenga una expresión pública, la tendencia general, ya lo hablasteis el otro día también en el programa, la tendencia general es a excluirlo, incluso por parte de aquellos que son católicos, incluso a la vergüenza, hay una tendencia a la vergüenza, yo creo, ¿no? Perdóname un segundo, Carlos, tú vienes con el... ¿Cómo se llama? ¿Cleri? ¿Cómo se llama? Es una expresión pública, es una afirmación pública. Todo el mundo podría entender que algo que te explica de manera tan total y tan completa y de lo que te enorgullece es porque cojones lo vas a ocultar. O sea, quiero decir, hagamos una analogía. Alguien es homosexual y se dice que tiene que vivir esa naturaleza de manera abierta, pública y sin ningún tipo de... Nadie tiene derecho a restringirle. Sin embargo, yo me he encontrado que es llamativo gente que vive ese ser católico, en vez de una manera expansiva, que yo puedo entender que alguien diga, oye, es que no quiero ser unturras. Ah, vale, vale, nada. O sea, no seas unturras. Pero tanto como para el hecho de ni siquiera expresarlo, ¿no hay algo raro ahí? Sí, o sea, yo creo que eso tiene que ver con lo de la secularización, ¿no? Hay un punto en el que ese ambiente contrario a la expresión pública de la fe acaba interfiriendo en la propia convicción religiosa. Que esto lo explica Charles Taylor, por ejemplo, ¿no? Él dice que por cómo está articulada ahora mismo la secularización, uno tiende a... Igual que, por ejemplo, en la época medieval, decir que eras ateo era mucho más difícil, pues ahora sucede totalmente lo contrario, ¿no? En un ambiente en el que la libertad religiosa es absoluta, decir que eres católico se vuelve una dificultad, se vuelve un problema, digamos, ¿no? Y eso no es normal. ¿Y por qué? Pues porque la fe tiene una expresión religiosa y, perdón, pública, y todo lo que tiene de la expresión pública exige también una cierta aceptación, una cierta benevolencia por parte de los demás, ¿no? Aunque el cristiano está llamado incluso a dar la vida si fuera necesario, es verdad que uno, en cierto sentido, no está a gusto viviendo perseguido, ¿no? Y no está a gusto. Yo te invito, por ejemplo, a que vengas conmigo a dar una vuelta por la calle así vestido. O sea, soy el centro de las miradas constantemente, sino de... incluso de... Pues eso, se dirigen a mí directamente, ¿no? ¿Y qué te lleva a hacerlo a ti? Primero porque lo manda el derecho canónico, es decir, es obligatorio. Bueno, ya, pero... Aunque muchas personas no lo hacen, ¿eh? Pero, ¿y entonces qué es lo que crees que hace que tú lo hagas y otros no? Bueno, ahí influyen muchas cosas. O sea, en los años 60-70, durante el concilio, hubo mucha confusión. De hecho, si buscas por internet, verás fotos de Ratzinger con corbata, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Hubo un momento en el que se decía que igual lo mejor era dejar de vestir el setero, que si tal, nunca fue... dejó de ser obligatorio, pero no estaba del todo claro a nivel de interpretación de las miradas. Y entonces, bueno, yo creo que muchas curas como oposición, quizás los que vienen de esos años, como oposición pública, decidieron no llevarlo. Pero decidieron decir que a lo mejor era que nos asimilásemos a todo el mundo, que el cristiano tenía que ser uno más, ¿no? Y en cierto sentido tiene que ser uno más. Pero bueno, yo creo que el testimonio que damos, por ejemplo, yendo así, no de que sea más perfecto que nadie, ni más bueno que nadie, sino que sencillamente he entregado mi vida a Dios, pues tiene que estar en la calle, ¿no? La gente se piensa, a mí me lo dice muchas veces, se piensa que no existen ya los curas, porque naturalmente están disimulados. Entonces, ¿tiene una parte de afirmación pública? Sí, claro, claro. Y de que aventuro, ¿eh? Estoy intuyendo. Por cierto, ¿yo debería tratarte de usted? No. ¿Seguro? Seguro, seguro. No, porque todos tenemos barba aquí. No, yo es que a Declan le trato de usted en Twitter, al padre de Declan, no sé si lo conocéis. Estamos hablando de Declan y de él. Con todo respeto. Bueno, menudo comentario más agresivo a Carlos. Por la razón del mundo. Soy un principiante. Pero bueno, Ricardo. No, no es mi sentido. Es que Declan... Está rojo y come curas. O sea... De Declan, tal como interactúa, genera esa especie de... Solemnidad. ... sentido reverencial, ¿no? Que te lleva a tratarle de usted. Pues sí, sí. Oye, Ricardo, ya que estás tan rojo, ¿le pondrías algún efecto social al hecho de que no haya una expresión pública religiosa en el espacio político? O sea, ¿tú deduces algún efecto de esa inexistencia en el espacio público? Sí. Perdona que antes hago un par de comentarios de lo que habéis dicho. Una primera cosa que creo que para un católico es bastante evidente, para los no católicos quizá no tanto, que es distinto un cura de un laico. O sea, que el cura tiene como una posición pública en la iglesia que, digamos, se manifiesta necesariamente hacia afuera, que creo que más que como que un imponer o un... incluso que un predicar con el lanzacuellos, lo que uno hace es mostrar disponibilidad, ¿no? O sea, está ahí para que te ven y la gente se puede efectivamente acercar y esto es distinto para los que no somos curas, ¿no? Y la otra cosa que iba a decir es que también, pensando ya en los que no somos curas, hay dos motivos por los que la gente a lo mejor no expresa, como decías tú, ¿no? De modo expansivo su identidad católica, ¿no? Que creo que son distintos, que son casi contrapuestos, ¿no? Uno es la vergüenza de la que hablabais antes, en una sociedad que no es mayoritariamente católica y que te pone presión, te margina, te mira raro, pues tú te agachas la cabeza. Pero también hay otro... hay otro modo de... otra cosa que está presente y que en ciertos ambientes es influyente, que es en un mundo donde todo el mundo es católico y va de católico, no te aproveches de ser católico y no vayas con tu medalla de católico para abrirte puertas, sino que juega con las reglas del juego pues del mundo, ¿no? Sin usar tus galones eclesiásticos o espirituales para subir o para bajar. Te hago una pequeña... Lo que más es que es el mundo... Hay sitios donde existe. Te hago una pequeña enmienda... Te hago una pequeña enmienda a esto. Sí. Hablando de España, concretamente de España, ¿no? Si yo tuviera que... Si yo tuviera que matizar eso que has dicho, diría, mira, la idea por la que yo creo que hemos sustraído al debate público determinados elementos de la vida privada y de la moral privada, entendiendo que la religión es esencialmente parte de esa expresión, es porque entendíamos que no queríamos poner a competir, porque nos parecía agresivo hacia determinados modelos vitales, el andar haciendo virtuosismos. Mi modelo es mejor que el tuyo. Claro, ¿cuál es el problema? Que es una cosa que ya hemos hablado más veces. ¿Cuál es el problema que yo me encuentro en la última etapa, no? Bueno, que todos parecíamos que respetábamos esto, pues, porque, oye, porque hay distintas maneras de vivir, porque uno puede separarse, porque uno puede querer vivir con hijos, sin hijos, lo que sea, ¿no? Y que el no avanzar en la esfera pública unos modelos virtuosos de familia sobre otros era una manera de hacernos sentir a todos razonablemente cómodos. A pesar de que, igual, en nuestro foro interno sí que creíamos que había unos mejores que otros. ¿Qué es lo que ha venido pasando durante los últimos tiempos? Bueno, pues que hay una gente que ha empezado a decir que no, pues que los señoros están mal, que... Estáis, estáis mal. Que yo soy un señor, ¡oh, joder! Y que entonces... Claro, ¿y qué es lo que me pasa a mí? Bueno, que un año bien, dos años bien, al cuarto año dices, bueno, ¿qué hay, que ordenar modelos de vida? Bueno, pues entonces que todo el mundo diga si es católico, que todo el mundo si está casado, todo el mundo entienda si tener hijos es mejor que no tenerlos, si estar divorciado es mejor o peor que estar casado. Es decir, si vamos a practicar el virtuosismo, hostia, pues entonces la única manera de que sea equilibrado es que todo el mundo busque su espacio público y esto es lo que en parte en este camino es un poco en el que están estos diálogos. ¿Por qué? Que era lo que te preguntaba Ricardo antes, porque ¿qué efecto causa a nivel social que haya una parte dimisionaria en el espacio público? Que entonces... Yo creo que es que hay dos momentos. Hay un momento de ejercicio, de abrir espacios de tolerancia, ¿no? Una sociedad que es cada vez más plural o donde va creciendo modos alternativos de vida a los tradicionales, por decirlo así, que estaban no solamente en la ley, sino sobre todo en las costumbres sociales y en la educación, etcétera. Entonces, la sociedad va diciendo bueno, vamos a ser más tolerante, no vamos a apedrear a esta gente, no vamos a juzgarles, no vamos a... Y vas dando pasos en esa línea, ¿no? Lo interesante también es ver que llega un momento en el que cuando esos modos alternativos de vida pasan a ser mayoritarios, de repente la tolerancia desaparece y entra el cumplimiento. Lección de vida, ¿eh? Lección de vida. Sí, sí, sí. Porque siempre uno cuando se cree uno se cree que es tolerante y a lo mejor es solo porque estás en minoría. ¿Sabes? El día que a ti te ponen el cetro en la mano y a ver cómo eres de tolerante, pues no lo sé, no lo sé. Pero... Quizá todo el mundo... Es el comentario. O sea, yo... De mis amigos que tienen muchos hijos, que son unos cuantos, todos tienen anécdotas de cola de supermercado, de comentarios despectivos, haciendo referencia incluso a sus costumbres sexuales y a la conveniencia de comprar un televisor para reducir el ritmo procreativo, en la cola del supermercado. ¿Sabes? O sea, que tú le haces eso a, yo qué sé, a un gay, a un transexual o a un rojo como yo, ¿no? Eso es un rojo y tal que hay aquí en la cola del supermercado y sales en los periódicos. Sí. Pues eso le pasa todos los días a las madres de cuatro o más hijos. Pero todos los días. Entonces, creo que es un poco falso también la idea de que hemos dejado... No, ya no hablamos de esto. Dice, hombre, es obvio que ya se habla de que se está promoviendo desde las autoridades públicas modelos de vida solo los alternativos. Claro, esto es la cosa... No se puede imponer lo alternativo hay que imponerlo. Porque, claro, es alternativo. Le voy a preguntar a París que como es catalán va a querer salir por la tangente. Entonces, París, ¿tú crees que lo que debería pensar alguien religioso es, bueno, pues si hay unos modelos de vida que se están promocionando, yo necesito una marca política que promocione lo mío? Ostras, eso yo creo que es bastante complicado porque al final... ¿Te estás saliendo con la tangente? Pregunto. Sí, vamos a intentarlo, ¿no? Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Luego le voy a preguntar a Carlos que así la podéis preguntar. Si la pregunta al cura. A mí me costaría que un partido que, o sea, al final sería el partido Iglesia. Entonces, ¿quién se puede Iglesia? Bueno, el partido Democracia Cristiana, ¿no? No, ni eso porque al final siempre habría algún tipo de... que te chirriaría con la moral católica porque al final alguna cuestión legal no podrías implementarla, tendrías algún tribunal que te impediría llevar a cabo X acción, etcétera. Y entonces, creo que hacer un partido que sea el partido católico, único y exclusivamente para católicos, uno, no va a ganar nada, máximo podría sacar dos diputados, ergo, tu fuerza. Bueno, ahora resulta que Ciudadanos tiene diez en el Congreso y tiene mucha fuerza, pero con dos poca cosa podrías hacer si es que llegara a dos. Aparte de que el mensaje, ¿a quién conseguirías convencer o explicar tu relato? A casi nadie, si lo está diciendo Ricardo. O sea, no, llegas encasillado como algo negativo. Te lanzo preguntas. ¿El PSOE es el partido de las minorías de orientación sexual? Y Unidas Podemos. Y Unidas Podemos. Pero, ¿por qué han cogido el mensaje? Porque luego, por ejemplo, en el Partido Popular o en Ciudadanos también habrá minorías y seguramente también están representadas y tienen voz. Pero ha habido unos grupos que han decidido que eso es lo que van a defender y va a ser su bandera. Llámalle la bandera que tú quieras. Igual que los nacionalismos. O sea, solo se han basado en un tipo de defensa, pero se han olvidado del resto de prioridades que a lo mejor tenía la sociedad. Ahora hablo de la catalana. Entonces, solo hemos visto un objetivo que era el cielo o el paraíso. Y para llegar ahí hacía falta cualquier cosa. El resto de cosas que orbitaban alrededor llámalle educación, llámalle sanidad, llámalle cuestiones relacionadas con la atención a la gente mayor, a la vida. No solo del no nacido, sino a la vida en general. Eso daba igual porque solo había un objetivo y el objetivo ese era llegar al paraíso. Y para llegar al paraíso, pues si había que sacrificar al personal, pues había que sacrificarlo. O sea, físicamente, moralmente, espiritualmente, daba igual. Entonces, nos lo llevamos todo por delante. Entonces, había una bandera y en eso pasa también en los partidos. Pero entonces, tú crees que la expresión política... Primero, la primera pregunta, os la lanzo a los tres, ¿debe haber una expresión política de la religión? Sí, por supuesto. Yo creo que sí. ¿Y cómo se debe articular? Claro, pero por un lado hay la expresión, creo, de la celebración, del hecho religioso, y eso pasa por la parte más espiritual, y eso no le toca a la política si no tendremos un problema y nos convertiremos con cualquier país del norte de Europa que regula cómo debe estructurarse las iglesias protestantes. Entonces, es un parlamento que decide cuál debe ser la normativa interna de la iglesia protestante de equis países. Yo no sé si ahí podríamos llegar. A lo mejor, Ricardo, veo que mueve la cabeza y va a tener algo que decir. Y luego, la parte espiritual no creo que le toque a la política representarla ni la parte de la celebración de la fe. Eso es... Sí, pero... No privada, Es que me sirve para comentárselo también a Carlos y a Ricardo. Lo que decimos es que entendemos el catolicismo, ¿vale? El catolicismo tiene una serie de postulados que si se expanden a la sociedad acaban derivando en una agenda política. Una agenda política con una serie de temas determinados. Si yo tuviera que decir cuál es el tema que a mí me importa más a nivel político, aparte del tema de la solidaridad territorial y demás, es el tema de la familia. O sea, me aterra vivir en un país en el que nacen menos de 360.000 niños al año. O sea, me aterra por la cantidad de drama que veo ahí detrás. O sea, a nivel generacional. O sea, si mi generación está teniendo menos de 360.000 niños al año, es que hay algo que está mal. Eso es una intuición moral que tengo. Bien, eso coincide más o menos con las preocupaciones de familia que se derivan. Y eso puede acabar derivando en una agenda de políticas públicas. efectivamente. Claro, mi duda es, ¿eso requiere una politics? O sea, ¿requiere una instrumentación política concreta político-partidista? Eso sí, pero porque eso ya afecta al final a cómo estructuras un país o cómo quieres que evolucione. Yo creo que ahí sí, aunque sea moral, que tú decías, tú Pedro es moral, en mi caso, ¿no? Pero eso ya afecta qué tipo de país quieres hacia el futuro. Entonces, sí que tiene que influir en la agenda política. Y es verdad que la Iglesia hace a veces manifestaciones públicas a nivel de cuestiones políticas. Yo no digo que no, pero los partidos han dejado de lado estas cuestiones. Incluso los que se consideran conservadores y aquellos que empiezan ahora o nacen nuevos partidos más conservadores, lo utilizan como una bandera a medias. Y lo tienen solo en su programa, pero porque eso moviliza o genera una cierta tensión. Yo no sé si el día de mañana, el Día de la Verdad, llevarían a cabo estas acciones o se quedaran a medio gas. Carlos. Solo para incentivar el debate está bien, pero yo no sé si a la hora de regular iban a regular o no. Carlos, ¿tú crees que esa expresión política es netamente de la derecha? No, yo creo que no y eso es precisamente lo que iba a decir. Creo que la fe cristiana no tiene una traducción inmediata en una agenda política de la misma manera que la fe cristiana no tiene una traducción inmediata en una manera de hacer empresa, por ejemplo, que nos llevaría a decir que entonces es la iglesia la que tiene que fundar empresas por salir un poco de esa línea. Es interesante. Y por tanto, como no es inmediata, exige una interpretación y una vivencia histórica concreta. Eso implica que necesariamente el sujeto iglesia, es decir, con su jerarquía y los cristianos que pertenecen a la iglesia que están interviniendo en la vida secular pues se diferencien y naturalmente eso hace que las interpretaciones puedan ser variadas hasta cierto punto. Es decir, que puede haber un cristiano de derecha y un cristiano más de izquierdas, dependiendo de la sensibilidad histórica concreta que tenga esa persona. Yo creo que ahí lo importante no es tanto que haya un partido cristiano que para mí sería un absurdo, de hecho, confundiría muchísimo, cuanto que hubiera más una menor disciplina de partido. Es decir, que un cristiano realmente en un partido pudiese ser libre y pudiese expresarse como tal. Entonces, ese cristiano concreto podría realmente hacer valer su fe y representar a los cristianos en ese sentido que se identificasen con esa sensibilidad política concreta. Yo creo que ahí hay que ir al fin porque si no... Bueno, la iglesia da muchos tumbos en eso. La iglesia ha pasado de prohibir la intervención en política en Italia, por ejemplo, y a los años fundar un partido democrático cristiano. Y eso significa que la iglesia en la entrada en el mundo moderno ha tenido también que ir comprendiendo estas cosas que no son inmediatas. Nosotros hemos tenido una expresión política muy fuerte con la CEDA que fue extraordinariamente exitosa. Ya sé que no es por hacer analogías que no son válidas para el siglo XXI, pero que fue una expresión política que arrasó en las elecciones del 33 se alzó con la victoria y además fue un momento fue un suceso que vamos que sorprendió a propios y a extraños. No sé si conoces las crónicas de la época pero fue bastante sorprendente que es oye, cuando la parroquia se pone a organizar resulta que tiene mucha más potencia de lo que la gente sospecha. Y aquí tuvimos en España un periodo en el que la parroquia sigue sin involucrar en política, lo recordáis, del año 2004 al año 2006 y creo que eso es una herida que aún a día de hoy en cuanto a que se entendió por parte de la principal organización de la derecha del PP que aquello había sido una mala idea. Es decir, os acordáis, los obispos. Eso sirvió a una parte de la izquierda sobre todo al PSOE a identificar y es que es que es así, es que hay identificar la iglesia católica con la derecha en el espacio público y eso ha hecho que en muchos casos bueno, por ejemplo, en el caso que nos ocupa en el último del estado de alarma yo una de las cosas que más me incomoda es haber visto que este país no tiene estructuras intermedias. No hay nada entre los partidos y la sociedad. Es que ni la iglesia con el tema de la celebración de derechos religiosos o la supresión de derechos religiosos con el tema de los funerales es un absoluto escandalazo y no, es que nadie ha levantado ni la más mínima voz. Ricardo, perdona que estoy seguro que quieres intervenir y te... Estoy súper de acuerdo con todo lo que ha dicho Carlos. Conmigo no, gracias Ricardo. ¿Cómo? Perdona, con lo que ha dicho París, no, pero también cuando estamos hablando de decimales aquí. No, lo que dice Carlos es que la solución como el voto en conciencia y quitar la disciplina de partido, esto efectivamente puede dar un cauce razonable a esto, pero creo también que desde un punto de vista, a ver, no solamente cristiano, pero del punto de vista típico del pensamiento cristiano así más sólido, es que el diagnóstico es más radical. El problema de esa agenda de cosas cristianas, primero, no se ve como una cosa, como una agenda cristiana en sentido estricto, sino que se entiende que son exigencias de justicia y del desarrollo de las personas que están al alcance de cualquier bolsillo intelectual, digamos, que no se derivan de que Jesucristo sea hijo de Dios, sino que esto lo pueden entender personas de otras religiones o que no tengan una religión y por tanto, también esto hay que distinguir. Y la segunda cosa es que ese tipo de grandes principios en realidad solo están bien representados cuando no forman parte de la pelea partidista, cuando no forman parte de la deliberación del día a día político, sí en cuanto a cómo se hace, pero no en cuanto a que estos son los principios, ¿no? Del mismo modo que hoy en día no discutimos sobre los derechos humanos, ¿no? Bueno, de hecho, sí, pero lo ideal sería que nuestro sistema está basado en una serie de principios que tienen además una consagración jurídica, constitucional, etcétera, y sobre esos consensos fundamentales luego hay muchos modos de hacerlo y efectivamente pues hay un pluralismo de formas políticas donde entre otros también los católicos pues pueden tirar más por un lado o por otro. Pero creo que, ya digo, al margen de la táctica política del momento en una situación mínimamente ideal el tema de la familia no es un tema de izquierdas o de derechas. Ya, pero eso no es cierto. Y vas a hacer una sub... Quiero decir, no debería... Podemos discutir de la vida en Marte si quieres, o sea, pero el hecho es que vivimos en la Tierra y en España. No sé, de ahí el diagnóstico es... Apartado el deber ser, o sea, apartado... No, es que claro, tener hijos debería ser un bien común, un bien social. No. No, y si quieres... O sea, esta discusión... Quiero decir, es que esta discusión la he tenido con académicos que te dicen que por qué. ¿Por qué tener hijos es mejor a no tenerlos? No, no, claro, esto... Ahí venimos. Entonces, partiendo de... Si no hubiera hecho esa pregunta no estaríamos donde estamos. Partiendo de la base de que podemos tener discrepancias que nos lleven a vivir en planetas diferentes sin ser nadie mala gente ni tener... Simplemente es que... Oye, pues, oye, te empujo, Ricardo. Es que precisamente una de las reflexiones que estamos abordando últimamente de manera más habitual es la disociación que se ha producido dentro del espacio liberal conservador en donde el volumen de las reclamaciones conservadoras está muy bajito. Entonces, al estar tan bajito, lo que muchas veces estamos viendo como reacción es simplemente gente que le quiere subir los decibelios a la reclamación conservadora dentro del espacio público. O sea, Orbán, más allá de los tics autoritarios que tiene, la agenda que tiene es una agenda conservadora. Y nos llama... Quiero decir, y produce como un terremoto por los polacos. Porque, no sé si me explico. Entonces, a lo que voy es al hecho de decir, joder, entonces sí que está pasando algo. No, es que debería ser que todos reclamásemos más hijos, más familias, ya, pero como no pasa, como no pasa en el sistema público y en el sistema político, lo que está pasando es que la gente que tiene esas pulsiones, y aquí es donde os digo tanto a París como a Carlos, que muchas veces se ascribe a un etos cristiano o no. Quiero decir, que el cristianismo debería ser un ideal kantiano al que aspirar y que todo el mundo tratase a los demás como le gustaría que le tratasen a él. Bien, ya, perfecto, cojonudo. Pero el hecho concreto es que la gente que tiene esa sensibilidad pues no se encuentra representada parece que adecuadamente en el espacio público y que entonces, como decía bien París, cuando de repente llega alguien que le pone esa matraca y que igual la mete en un baúl con muchas más cosas y que igual lo está instrumentalizando, pero resulta que nos encontramos con gente que está pegando un puñetazo encima de la mesa. ¿O no? Pregunto. Totalmente. Un último apunte antes de que hable de París que es que creo que también es un momento desde lo que tú vienes hablando, Pedro, estos meses yo creo en el que ya no se respeta la neutralidad esta de la supuesta neutralidad del espacio público y la falta de visiones fuertes de cómo debes vivir en el espacio público. Pero creo que también esto tiene un aprendizaje que es más genérico y es que esa neutralidad es muy inestable, que es que en realidad no hay una posición neutral, que o tú estás a favor de que la gente tenga hijos y lo favoreces de unas maneras o de otras, de maneras más de derechas, de maneras más de izquierdas, o tú se lo estás poniendo muy difícil a la gente porque tener hijos es muy difícil. Vamos a ver, tener hijos, sacarlos, tener hijos quizá no tanto, dependiendo, pero sacarlos adelante, educarlos y tal, es muy difícil y en una sociedad eso está en la cola del supermercado a la madre que está con cuatro hijos le pueden dar una palmada en la espalda y decirle qué niños más majos y qué bien lo que haces o le pueden decir que ¿por qué no te compras la televisión y así se te acaba el problema este? y no hay un mensaje neutral. Quedarte callado lo único que hace es darle fuerza al mensaje principal que hay en la sociedad, el que sea, a favor o en contra. París. No, yo quería apuntar algunas cosas. La primera y solo un paréntesis, ¿no? Y parecía que Pedro solo indicaba que la Iglesia se movía en el entorno de derechas desde los años 30, por no decir del siglo XIX también hasta los años 2000 largos. pero comisiones obreras se fundan en una parroquia. Entonces, los movimientos de izquierdas o incluso sacerdotes en su momento empezaron a trabajar en fábricas. Los curados obreros. Yo creo que ley efectivamente, ¿no? Luego el experimento no sé si salió muy bien o no. Pero... Bueno, muchos acabaron con hijos para mí. Todo bien. Por eso a Carlos lo ha mandado a la universidad a estudiar. Nada de la fábrica. A estudiar. Pero, no, entonces, en ese sentido que la Iglesia, y como decía Carlos, y ahí sí que le doy la razón, es transversal o debe ser transversal. Yo creo que eso es lo bueno porque el mensaje puede cogerlo cuando quiere que aspire. Pero no hablemos de Marte, París. Os pido, por favor, que no hablemos de Marte. Lo que os pido es junio 2020. ¿Es transversal? ¿La gente política hoy...? Yo creo que sí eso por un defecto. Sí, yo creo que algunos aspectos pueden ser transversales o algunos pueden... Pueden. Justicia social. Pues sí que algunos... Pues eso puede ser un poco más transversal. Pero cuando tú hablas de familia, claro, si empiezas a hacer muy amplio, sí. Pero hablas de natalidad, y a lo mejor vas reduciendo. Y si hablas del cuidado de las personas mayores o que la vida tiene importancia, cualquier tipo... O sea, la vida en sí, sea como sea, sea pequeña, joven, mayor, le falte una pierna o le falte un ojo, eso ya se va reduciendo. El otro día, y hago un paréntesis, 2020, junio, hace 10 días, hablando sobre si había que... con amigos, si había que... Pues tenía que haber un corte en la cuestión del coronavirus cuando llegan al hospital los mayores, oye, si tienes cierta edad, pues muérete. ¿No? Pues... Pero no solo porque la administración haya llevado a cabo a lo mejor esta política, sino que la sociedad decían, hombre, claro, si tienes 75 años y llega al hospital y hay uno de 40 que necesita el respirador, los dos necesitan el respirador, que lo coja el de 40. Entonces el debate es, ah, que hay una vida que vale más que la otra por el mero hecho de tener más años. Entonces, yo creo que el ideal debe ser... Me vuelvo el ideal, si quieres, pero luego... Toda vida tiene sentido, tiene validez y hay que defenderla al máximo. Eso está carísimo. Oye, digo, para que no haya males interpretaciones, claro que yo quiero que hablemos de ideales. Lo que estoy diciendo es, si se habla de ideales en junio del 2020, eso, o sea, no sé si me estoy explicando lo que te estoy diciendo. Vamos a ver, tenemos un debate sobre la eutanasia y yo estoy dispuesto a que hay debates sobre la dignidad del ser humano que se tengan, ¿vale? Lo que no puede ser es que el que se supone que es portavoz en oposición al tema de la eutanasia, el titular que quede sea que es que la izquierda quiere matar viejos en... Es que no. Es que me lleva... O sea, es que no. O sea, porque implica que entonces hay músculos intelectuales que no se están poniendo en marcha. Porque yo he leído mejores artículos que ese argumento. No sé si me... Llegan fuerzas políticas que cuestionan esos consensos que habíamos llegado supuestamente a establecer socialmente. Entonces, lo ponen sobre la mesa y hay escándalo. Y ahora sí. Y 2020, Vox. Y habla y pone en su programa la cuestión del aborto o cuestiones relacionadas con la dignidad de la persona, pongamos por caso. Entonces, ahí parecía que todo estaba... O la eutanasia. Que todo estaba claro y que habíamos asumido que lo que nos gustaba era el modelo del norte de Europa donde si tienes una depresión y los médicos consideran que se te puede aplicar la eutanasia si te apliquen porque no puedes superar la depresión. Pero no que tengas 40 años incluso si tienes 12. Porque tu vida va a ser una mierda el resto de los 70 años que te queden. Entonces, ese era nuestro ideal, parecía. Entonces, llega alguien que a mí no me convence pero llega alguien que dice eso no... Eso... Vamos a cuestionarlo un poquito. Entonces, nos echamos las manos a la cabeza porque no habíamos pensado sobre ello porque no había habido debates públicos. A lo mejor había un debate en la universidad. En una universidad católica que a la que hacía el debate no salía en ningún sitio porque le llamábamos de fachas para arriba. Entonces, de golpe, lo hablamos públicamente o algún político que tiene que posicionarse tiene problemas. Exactamente. Carlos. Como has dicho tú. Bueno, yo lo que quería decir antes es que yo creo que esa transversalidad tiene que ser limitada porque, por ejemplo, en estos puntos... ¿Ese boli verde de fosforito de qué partido es? esta está... Vamos... Entre el rojo de Calleja y el verde de Carlos... Pues eso, que yo creo que la transversalidad tiene ciertos límites. Es decir, hay determinadas cosas que un cristiano, por ejemplo, no puede votar. Y que eso ya la conferencia episcopal italiana, por ejemplo, lo ha dicho alguna vez, que hay determinados límites objetivos, está el tema de la vida. Que por eso yo creo que eso solo puede estar combinado con un tema de disciplina de partidos. Es decir, yo solo puedo votar un partido si en ese partido hay una persona que me va a representar en ese sentido. Es decir, va en esas cosas que son esenciales para la fe, pues va a decir aquí me opongo. Si no, de lo contrario, pues uno está contribuyendo en gran medida. Y son cuatro puntos al final. O sea, son algunos temas de economía y temas de la vida. Pero yo creo que esa transversalidad está siempre limitada. O sea, ¿algunos temas de economía, por ejemplo? Por ejemplo, yo creo que un mínimo de solidaridad yo creo que es muy exigible. Ese liberalismo absoluto es... Vamos, me parece que una de las trampas en las que se ha metido una parte de la derecha en este país, en la tierra junio de 2020, es basar todo su programa máximo en impuestos bajos. Cuando la pulsión no es esa. O sea, ni la mía ni la de nadie. Bueno, igual la de algún... Los impuestos bajos, sí. Otra cosa es que no va la falta de solidaridad. Pero si es que ha pasado con el tema del ingreso mínimo vital, o sea, quiere decir, nadie se ha opuesto. Es que no ha votado... O sea, Vox lo máximo que ha llegado ha sido a la abstención. Y es que yo lo he visto... O sea, quiero contaros una anécdota. Yo en los presupuestos de Asturias, que los votó UPyD en su momento, yo vi como esa partida de salario social, que era una ayuda mínima a la gente, porque estábamos en mitad de la crisis del 2008, pasó de 18 millones a 30, a 45, a 100 millones de euros y la derecha lo votaba. El PP, cascos, lo votaban todos. Porque yo creo que eso está en el código básico mínimo. Pero sigue, sigue, Carlos, que te he interrumpido, perdona. No, no, era sencillamente eso. Es verdad que además se puede desarrollar muchísimo más. Hay, por ejemplo, unos teólogos americanos que no me extraña y además que ya han surgido allí, que son los de la radical orthodoxy, que dicen no solo eso, sino que hay una manera de hacer economía que no coincide para nada con el capitalismo liberal que vivimos. y es muy interesante. Pero yo creo que ya todo eso entraría dentro de lo discutible. O sea, yo le invito a esos objetivos. Yo una cosa que le animaría a la gente del espectro de no izquierda sería decir, oye, vale que no quieras el ingreso mínimo y tal o la ayuda que quieras, pero dime qué ayuda quieres. No sé si me explico. Porque, quiero decir, si me haces optar entre la nada y lo que me proponga alguien para solucionar un tema de emergencia, mi opción va a ser atender a la gente. Ahora, si tú desarrollas desde el principio de la crisis sabiendo lo que viene una propuesta que sea coherente con tus principios, igual me gusta más tu propuesta. Pero claro, es que esta idea de que era lo que te decía Ricardo, no es que no puedas tener impuestos bajos, claro que puedes tener impuestos bajos, pero cuando te viene una crisis de caballo tienes que decirme cómo la quieres solventar. Lo que no me puedes decir es que el mercado que se arreglen porque no es real. Porque yo como padre es que no puedo entrar en esa dimensión de que esto se va a arreglar solo. No sé si me explico, Ricardo. Totalmente. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Oye, un tema. ¿Se puede transar? Por ejemplo, yo tengo la satisfacción de haber descubierto desde hace unos cuantos meses que igual mis pulsiones o intuiciones morales se ascriben a algunas partes de la derecha, ¿no? Y descubro cosas en el conservadurismo que me suenan razonablemente bien y demás, ¿no? Pero luego, por ejemplo, hay cosas en las que no consigo... O sea, por ejemplo, el tema de la dignidad en torno a la orientación sexual. Por ejemplo, el matrimonio homosexual. ¿Vosotros no creéis que una persona que crea en la familia debería defender el matrimonio homosexual? Esta es fácil, ¿eh? No, no es tan fácil. ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! ¡Quién se lanza! ¡Venga! ¡Hala! A ver, yo... Porque yo la defiendo, ¿eh? O sea, me parece que si alguien cree en la institución familiar, una familia se funda esencialmente en el amor y en los cuidados. Por eso creo que quien adopta a alguien y le cuida durante toda su vida es su padre. Y eso es la familia para mí. Y cuando tú te dedicas a cuidar a tu padre enfermo dependiente, pues estás actuando como familia y eso no afecta a tu orientación sexual. Es fácil, ¿eh? Esta es fácil. Creo que en este debate a veces cuando se habla de familia contra familias creo que hay un poco de confusión. O sea, creo que también desde una visión... No, pero escucha, yo, Ricardo, lo que me gustaría saber es cómo se construye el argumento respetuosamente desde alguien... O sea, no estoy buscando poner en incomodidad, sino entender cuál es la lógica de quien dice mira, no. Y no porque intuitivamente yo creo esto. Yo creo que hay, efectivamente, hay muchos modos de vivir en familia porque hay... Pero lo que el mensaje, digamos, por decirlo así, católico, si quieres, o conservador, duro, sobre la familia es que al final dentro de todos esos modos hay un modo que es el modo central, el modo en sentido estricto de ser familia que es el que está fundado sobre el amor de un hombre y de una mujer que sigue siendo el modo en el que todos los seres humanos de este mundo han venido a la vida hoy por hoy. Todos tienen un padre genético y una madre genética. Luego todas las combinaciones legales, gestacionales y nutritivas que quieras, pero al final todos somos hijos de un padre y una madre y lo que dice esta visión es eso que es el ideal hay que protegerlo porque además no es fácil. Cuando trazamos principios para ordenar la sociedad lo que tratamos es de establecer bajo qué es lo que nos gustaría que la sociedad fuera. Entonces lo que yo establezco es oye en mi caso si dos mujeres que se aman y quieren formar una familia quieren formarla a mí no en una sociedad hipotética ordenada acorde a mis a mis intuiciones eso no tiene por qué tener ningún tipo de escalón inferior frente a a una unión entre un hombre y una mujer. lo que quiero entender es cuando alguien me dice no pues en mi visión eso no es así ¿desde dónde construye el argumento? Es decir pues mira porque es un dogma y es un dogma religioso y lo acepto a pesar de que mi intuición moral no me lleve por ahí o no mira no es que mi intuición moral es que es concordante con esa visión porque creo que como dices tú la unión entre el hombre y la mujer es la la institución social más perfeccionada o más virtuosa no sé si es no sé si lo he captado bien no sé si París o Carlos quiere decir mira es que quieres quieres salirte de la presión y los otros dos están dejándote solo al revés no no yo estaba esperando pero tampoco quiero ir solo Carlos venga a ver si entre los tres me pegáis una paliza yo creo que lo que tenemos un problema los cristianos sobre todo con la identificación y ahí quizá nos podemos además meter en un jardín enorme porque está todo el tema de los roles pero a mí me parece que objetivamente es decir no idealmente objetivamente biológicamente no es lo mismo el afecto entre dos hombres que un hombre y una mujer no es exactamente lo mismo y el problema es cuando eso se quiere asimilar se quiere igualar a mí no me parece una razón ideal ni dogmática ni nada me parece en todo caso bueno dogmática de la naturaleza es decir sencillamente que no quieres tú igual a tu mujer que tu mujer a ti hay una manera diferente yo creo pero es que esto cada vez que lo digas sabes que me sorprende mucho o sea me sorprende mucho que alguien con un clergi con un clergi se ascriba una interpretación biológica biologicista bueno biologicista no biológica al final la biología es la para mí la base que es un dios creador nosotros y el punto de partida para nosotros siempre es la realidad de las cosas y el problema es que últimamente pues la digamos la biología de género ha querido romper con eso ha querido decir que no hay naturaleza humana propiamente y que todo es cultural claro cuando entramos ya en esos ámbitos ya la cómo vas a defender la familia ya te metes en ese jardín y los roles son solo roles son solo culturales y no tienen un origen biológico no tienen un origen genético esa ruptura nos lleva directamente a decir vale ellos son familia porque todo es familia porque en realidad la familia no es nada lo que diría un cristiano es no voy a perseguir no voy a ni mucho menos voy a perseguirles quizá no no lo comparto pero no me parece que sea lo mismo una familia digamos es por lo que decía Ricardo también fundamentalmente es la unión entre una mujer y una mujer porque es precisamente así como se produce la descendencia familiar no se produce de ninguna otra manera aunque tengamos poder para toquitear todo eso pero la manera en que se produce al final igualmente aunque toquitees es femenino masculino y eso es lo que acoge el concepto de familia incluso para los griegos por ejemplo que aceptaban la homosexualidad jamás lo hubieran llamado familia ni se les hubiera ocurrido incluso en Alemania cuando lo aceptaron hacer relativamente poco el matrimonio homosexual hubo muchísimos homosexuales intelectuales de primera clase ahora no te sabía decir el primer de los nombres si aquí hubo alguno que argumentó que no querían precisamente porque no querían ascribirse a la identidad heterosexual entendiendo que el homosexual tenía una otra cosa distinta la idea la idea de estos homosexuales era un poco más o menos por explicarlo es no no yo tengo una manera propia de amar absolutamente respetable y no tengo que entrar en la categoría heterosexual para que ellos me reconozcan mi legitimidad en el mundo ahí voy ahí voy yo tengo una manera propia de amar que es la mía que es la del mundo homosexual entonces esa habilitación hacia el lado familiar decía es que disuelve nuestra identidad es que a veces se contrapone el matrimonio tradicional al matrimonio igualitario homosexual o las nuevas formas de matrimonio pero a mí me parece en un sentido un poco de broma pero que dice algo de verdad en realidad el matrimonio homosexual es el que es estrictamente tradicional en el sentido de que solamente por una razón de tradición establece como norma que uno con uno o una canuna para siempre y que tienen que en principio si están como ahí como para tener hijos y tal y de donde te ha sacado esto de donde te ha sacado que amar es amar a una única persona de donde viene esa normatividad es puramente tradicional simplemente tú coges lo que está difuso en tu sociedad que está bien visto porque toda la vida en matrimonio ha sido lo que es y entonces tú te ascribes a esa a esa tradición pero claro un poliamor un no sé qué una relación intermitente etcétera pues qué pasa no es un modo de amar exactamente igual de respetuoso que el tuyo para darle respeto lo quieres llamar familia también y lo quieres llamar matrimonio también porque si no no se siente respetado bueno tú sabes que ahí que la palabra pierde todo todo rasgo reconocible pero eso ha pasado también y lo sabes lo sabes tú bien tú adoptas es una normatividad que viene de otra de otra de otra visión de la jugada en la cual la diferencia esencial no es heterosexualidad homosexualidad sino amor puramente romántico afectivo que tiene su papel en la vida y amor procreativo que es el que funda la familia y que por naturaleza en este sentido sí biológico es complementaria a la mente sexual varón y mujer bueno llevamos dos de tres y entiendo que la o sea me vais a ir matizando a mí esto me interesa bastante para vosotros el concepto se basa en la en la esencia de la procreación o sea la función procreativa o sea es ahí donde se establece la el elemento bueno luego hablaríamos sobre entonces la gente que no tiene capacidad para tener hijos y demás pero bueno París pero no tiene la capacidad a lo mejor pero natural porque hay alguna disfunción pero sí que tiene la intención o la voluntad de yo creo que ahí que me regule o que me critique muy postmoderno eh no pero bueno ya es mucho tener la intención ¿no? a mí me gustaría estar embarazado tengo una barriga que tengo una barriga pruébalo pruébalo lo demuestra venga dale París no y yo quería y estoy de acuerdo con Carlos y con Ricardo pero quería añadir y eso pero es una cuestión más legal no te resulta escabroso cuando uno digo porque a mí me pasa ¿no? cuando no expresa estas ideas delante de amigos que son homosexuales o de o de parejas que son y que igual tienen hijos y dices joder es que lo que estoy diciendo es duro porque les ponen un escalón inferior tú no lo percibes sí por supuesto y no solo con eso y que además no quieres hacer o sea que no quieres hacerles da yo no pienso lo que pensáis vosotros porque para mí en esto debo ser muy constructivista pero para mí es los cuidados y el amor pero pero si es verdad que al expresar estas ideas en público pienso hostia gente homosexual que nos escuche y diga hostia estos cabrones piensan que soy menos no menos no vaya o sea desde mi punto de vista no creo que que sea menos y vuelvo a lo que decía antes o sea la dignidad de la persona por delante de todo entonces no es menos que nadie eso vaya que me corren te lo pregunto pero cuando alguien de la ética y demás como Ricardo pero pero y entonces alguien que diga ya pero yo quiero quiero formar una familia y quiero ser padre y y por qué tú estás diciendo que yo no voy a ser padre como tú dices que eres padre y a lo mejor pues yo no voy a ser bombero como es bombero el vecino del tercero cuarta o sea entonces voy a ser menos que el otro porque no soy como él no yo creo que no entonces pero eso no quiere decir que no persigáis el ideal he puesto un ejemplo muy burro muy burro es verdad no te digo que no volvemos si quieres al pensamiento pero sí que es cierto que o sea no es menos persona y yo o sea para mí el titular es ese vamos a discutir si quieres el ideal cuál va a ser crees que la dignidad crees que o sea crees que esta afirmación sobre la familia no afecta a la dignidad de las personas que no puedan que tengan que establecerse desde el inicio que aceptar su identidad sexual es aceptar también que nunca van a formar una familia yo creo que no yo creo que no pero por una razón muy sencilla que creo que hay que deslindar una a ver a ser en su contrario perdón o sea si 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 la definición del matrimonio y el amor matrimonial es fundamentalmente solo la unión entre dos personas la unión intensamente afectiva entre dos personas y si eso es el camino básico de la felicidad humana entonces es una exigencia básica de justicia que las personas que tienen ese sentimiento intenso con personas del mismo sexo tengan abierto social y legalmente el camino para vivirlo así o sea si tú defines el matrimonio como como contrato entre dos partes que se quiere mucho entonces ahí entra el matrimonio homosexual por supuesto y no meter a los homosexuales es discriminatorio pero si tú defines el matrimonio como se ha visto siempre el problema es que como se ha visto siempre en la historia el problema el problema es que vivimos vivimos en ese vivimos en ese marco mental incluso la gente incluso la gente que es totalmente heterosexual o sea que no tiene no tiene ni un poquito de ley muchas veces está viviendo un matrimonio que en realidad que hable el cura que sabe de las cosas del derecho canónico que en realidad para la iglesia no es un matrimonio pues si tú te has casado solamente porque te quieres mucho pero no estás dispuesto a que vengan hijos ese matrimonio es inválido ¿por qué? porque el matrimonio en la tradición de nuestra sociedad hasta hace 50 años era eso otro pero no era eso otro como una cosa que venía impuesto no es que era era lo de sentido común la verdad es que esto le hemos cambiado el ADN al sentido del amor y hemos reducido el rango del amor que llena al amor sexual y yo creo que esta es otra de las cosas que también cuando la iglesia habla de estas cosas tiene que recordar muchas veces que amar para ser feliz es imprescindible es lo único que tiene sentido en la vida pero hay muchos modos de amar y el modo de amar sexual no es ni el único ni el supremo aquí tenemos un cura que yo sepa no tiene me encanta porque te ha o sea Carlos no sé si has notado que te ha tirado dos veces la boca que hable el cura que hable que hable el cura oye vamos a meternos en temas tienes que hablar sobre el matrimonio y tienes que hablar sobre el tema de la moral sexual que es otra de las cosas que yo creo que está de manera enorme ausente en el debate público yo hoy he publicado un artículo sobre eso no sé si lo has leído ya no o sea como dice Jorge tengo muchos amigos que escriben lo jodido es que lo jodido es que eso se lo contestó Jorge a David Blázquez con el artículo de su madre fallecida que ya me pareció o sea es ya dijo oye te lo has leído no es que tengo muchos amigos que escriben joder pero no tienes muchos a los que se le haya muerto la madre hace un mes cabrón no sería muy consciente Jorge de lo que se trataba bueno pero aquí queda on tape para que se lo recuerde otro tema que es el tema de la moral sexual cuestión que yo jamás me había planteado y siempre había vivido de una manera entre comillas libérrima y que nunca me había llevado a cuestionarme porque nunca se había producido un cuestionamiento claro otro de los asuntos que está sucediendo en mi generación que es el tema de la soledad es decir el tema de las parejas que nunca llegan a encontrarse el tema de la gente que no llega a tener un proyecto vital asociado la vida en pareja no ya hablo de la procreación sino hablo del acompañamiento es decir hablo de a todos los que tenemos pareja entendemos que es algo mucho más trascendente que el mero hecho va más allá de tener hijos evidentemente tener hijos es una cosa esencial pero va mucho más allá de tener hijos va de emprender un proyecto en común y ver que este debate sobre la moral sexual es decir no sobre si es bueno o malo tener sexo que es un reduccionismo estúpido sino oye a ver tú sabes los efectos sociales que tiene el hecho de que la gente no alcance una pareja en la madurez esto lo hablamos o no lo hablamos quiero decir podemos llegar a comentarlo o no porque porque tiene efectos tiene efectos en la soledad de la gente tiene efectos en las neurosis en la salud mental podemos hablarlo incluso desmoralizándolo de manera absoluta y tratándolo como un elemento más como la obesidad si queréis y entonces oye mira lo lo convertimos en un tema absolutamente de salud pero es que tiene efectos joder la soledad tiene efectos entonces claro es raro porque hay determinados elementos que como se ascriben rápidamente como este tío pero también es verdad que es que luego el proxy es cierto es que si te preocupan estos temas se produce un alineamiento vale entonces tiene un etos cristiano es conservador y está preocupado por los temas familiares no sé si me explico eres como el canario en la mina eres como tienes una sensibilidad o una intuición moral sobre temas que te hacen que estés más pendiente de ellos y entonces avisas antes de ellos el problema demográfico español claro pero lo raro es que eso también produce el efecto de que son temas que nunca se vuelven transversales que nunca se reclaman por la izquierda no sé si consideráis que esto sucede venga el cura que hable bueno yo antes si me permites es que si no lo digo reviento quería añadir un argumento para lo del matrimonio homosexual y lo de los hijos y es que no hay un derecho ni de homosexuales ni de heterosexuales a tener hijos no existe ese derecho y se nos deslizan sentimentalmente y claro si le quitas ese derecho estás haciendo evidentemente tener una menor dignidad pero es que eso no es real lo que hay en todo caso cuando hay adopción es un derecho del niño a tener una familia lo cual nos lleva de nuevo al debate de lo que es una familia no crees no crees que una mujer en España 2020 tiene derecho a que no se le obligue a optar entre ser madre y seguir trabajando y que el Estado debe proteger que ella pueda ser madre y que se pongan recursos a disposición de las familias para que se garantice que esa optabilidad esté presente ella tiene derecho a decidir ser madre pero no tiene derecho a tener el hijo efectivamente es decir ella puede intentarlo y en el caso de tenerlo se le tiene que proteger pero no tiene un derecho a que efectivamente se le proporcione un hijo el hijo no es un objeto ella tiene derecho en el caso de ser madre a ser protegida por las debilidades que implica en el mundo económico pero no tiene un derecho a que efectivamente se le dé un hijo como no tienes derecho pues a tener muchas otras cosas como no tienes derecho a tener sexo a tener relaciones sexuales cosa el tema que ahora con estos de los solos que decías Pedro a veces se plantea hay gente que dice oye yo tengo si tener relaciones sexuales es parte de ser feliz y tal debería ser un derecho luego la sociedad debería garantizarme bueno oye creas una división en la agencia tributaria para machear parejas con Big Data y robotización oye mira Toledo Cuenca esto es ¿no? ya lo hace Carlos Sobera esto esto lo hacían los puras y respecto a la moral sexual ¿no os habéis visto el documental La teoría sueca del amor? no pero ya me lo han recomendado dos personas con lo cual lo tendré que ver es muy interesante porque trata todo todo esto y muestra como las leyes de Suecia individualistas y con una libertad sexual absoluta y todo esto acaba haciendo que la gente muera absolutamente sola que se muera nadie los pregunte por ellos en días en semanas que hay patrullas de gente buscando gente muerta en el bosque de vez en cuando es perpéntico y naturalmente estamos viendo que la sexualidad tiene unas consecuencias el problema es que no hacemos nunca autocrítica aunque yo creo que por parte de la izquierda hay gente que sí aunque sea sobre todo con el tema pornografía por ejemplo como la pornografía genera un determinado tipo de comportamiento sexual en los hombres es una cosa evidente que la iglesia ha dicho siempre y ha sido tachada de todo por la izquierda y ahora de repente lo defienden las feministas de Podemos como de Suez como el mayor progreso del mundo Te veo en la mani por el abolicionismo del porno junto a Andrea Fernández la diputada del león del Suez va a ser una foto bonita de ver este es mi artículo de hoy sexo conservador y puritanismo progresista perfecto cada vez estás más rojo Ricardo no sé por reglas hablar de sexo y ponerse rojo es que tengo un patio que es de ladrillos entonces ya entra la luz roja a lo que se añade el mickey no no pero si a mí me parece genial verte rojo es un placer que París dale no no si estaba hablando el cura yo si hablo el cura no interrumpo siempre ha sido clérica al París sí de toda la vida cuestiones de formación pero por otro y no sé si ya cambiamos de tema cambiamos de tema porque todo el rato hablando de sexo parece que la iglesia solo abre de sexo y al final o que el conservadurismo solo tenga problemas con el sexo o con la moral sexual tiene muchos más problemas sí ¿cuál creerías que es el problema principal que tiene el conservadurismo? si es que lo tiene yo creo que existir en el debate público y hablo ahora del caso español porque tengo la ligera sensación y creo que soy también un poco un converso en este aspecto un poco como Pedro yo voy más lento y en ese sentido he hecho falta yo creo que no ha llegado o sea lo que sí que reconozco es que necesito que esto esté expresado porque me parece que es un déficit del debate público español grave pues a eso me estoy refiriendo entonces encontrar referentes no solo a nivel español sino que alguien te pueda contar que a nivel internacional hay autores y no hace falta irse al siglo V sino que en el siglo XX y XIX hay referentes tanto españoles como internacionales que pueden darte visiones que tienen validez como ideas en el siglo XXI pero eso yo creo que eso es básico pero es que no está en el colegio pero es que tampoco está en la universidad y cuando en la universidad te hablan de economía yo estudié políticas la economía que se presenta es cierto que tiene una economía libre y estamos en un mundo libre y todo eso pero en general los autores son todos que tienden hacia un lado y te olvidas de que puede haber otras formas de entender la economía y tengo que llegar con 31 años que tengo ahora y tengo que algunos libros que me hablan de que hay otras formas de entender la economía social y eso no se nos ha contado en la universidad y no hice solo una asignatura me comí unas cuantas en políticas entonces he hecho en falta eso pero he hecho en falta igual que en teoría política una asignatura no se nos dijera que lo que sucede entre el siglo cuarto, quinto hasta el dieciséis eso es teología ergo no es política y por lo tanto no hay que estudiarlo eso se me ha dicho en la universidad entonces yo ahí tengo un agujero porque tengo diez siglos aproximadamente el conocimiento humano como ¡pam! fuera no existe entonces tengo que llegar hasta ahora y tengo que empezar a leerlo es absolutamente o sea es absolutamente es que cuando lo piensas un poco y te planteas que de repente el desarrollo humano desapareció uno sería el conocimiento la manera de expresar ideas la manera de pensar en los demás y en ti mismo la evolución científica no, no es que es curioso que alguien adulto pueda plantearse que funciona o sea que no, no esto es los años negros esto no es una zona oscura en donde no se produjo conocimiento ni una manera de ver yo he de decir que yo estudié políticas en la universidad católica y me pasó justamente lo contrario a partir del siglo XVI y XVII mundo negro se muere pero ¿y por qué creéis que cuesta tanto el hecho de que haya una y os lo pregunto sinceramente es decir una parte de la reacción de la derechita punky jovencita que hay por las redes sociales muchas veces son chavales jóvenes de 20-21 años con curiosidad intelectual que de repente llegan a libros o lecturas que si se produjeran en un entorno ordenado serían unas lecturas más y entonces la gente pues iría creciendo sana como árboles en un bosque pues cada uno iría buscando la luz que más le calienta y aquel alimento que más le resuena en la intuición moral que tiene y entonces saldrían árboles sanos normales pero como como de repente tienen que andar descubriendo sus identidades o sus intuiciones morales en rincones oscuros o en foros de internet o renunciando de manera reactiva y violenta a lo que les ha sido dado como que les estaban tapando los ojos pues entonces salen como salen expresiones a veces mucho más deformes el crío no sale bien no sé si me explico porque entonces en vez de vivirlo de una manera natural y de una manera completa y sin estridencias joder y ahí yo creo que Luri es un jodido ejemplo porque o sea afirma las cosas con o sea de una manera que te da paz o sea y te da tranquilidad y te dice mira esto bueno y como hacemos esto pues normal o sea afirmando normal pero claro esa no es la imagen que se traslada o sea uno de los problemas que tiene el conservadurismo y os lo digo en el espacio público es que la imagen que se traslada es también porque claro la imagen que se traslada también la traslada el otro que tiene una desigualdad de armas brutal pero lo cierto es que debería ser posible que dentro de la normalidad padres de familia madres de familia curas incluso normales como Carlos pudieran pudieran generar una panoplia de avatares normalizados en el espacio público que dijeron oye es que es esto y que no pasa nada quiero decir porque uno de los problemas que tenemos es que como determinadas ideas son muy contradictorias con el paradigma establecido claro si uno se pone a defenderlas y acaba perdiendo los nervios o convirtiéndose en una caricatura al final es la validación final de esto no sé si me explico ¿veis? es un borracho o es un reaccionario o es un es un elemento que al final acaba haciendo más daño ¿por qué? porque en realidad está convirtiéndose en una caricatura al salir a campo abierto y uno de los dilemas que tenemos es ese oye ¿se pueden defender estas cosas sin convertirte en una caricatura en el camino? también porque en algunos sitios donde ha funcionado digamos la reacción conservadora lo ha hecho gracias a convertirse en una caricatura ¿no? al estilo de rompe y rasga que rompe digamos el cartón piedra de la política institucionalizada del gran consenso liberal socialdemócrata lo que sea entonces tienes pues un Trump o gente así que dices te corto te corto te corto claro pero tú ahí ya estás hablando de político partidista y es que yo renuncio a eso es que a ver es que claro es que no debe esos políticos partidistas son los que han de un modo absolutamente precario e inadecuado pero han conseguido como decía antes París poner una serie de temas que antes no tenían un pase en la vida pública que en el parlamento no se hablaban pues lo ha hecho gente estridente entonces yo creo que no es el ideal no es lo que a mí me va por temperamento no es lo que le recomiendo hacer a la gente pero tampoco en una situación de un poco de desesperación y de que tú has intentado varios palos han salido los obispos a la calle no funciona nos hemos disfrazado de peperos bien pensantes que hacemos gestión no funciona no funciona pues al final una cosa funciona hay que reconocerles un poquito que oye por lo menos han hecho algo y les ha funcionado tú tienes drastic propuestas ponla a circular a ver qué tal te funciona a veces creo que entre nosotros entre comillas en las familias conservadoras hay un perfeccionismo que le tiramos a la cara al otro no las cosas que esto hay que explicarlo así y esto en realidad es así deja al otro ser como sea explorar su estrategia buscar su público encontrar su manera de expresarse y no le pongas palos de las ruedas quizá yo yo me he expresado incorrectamente a la hora de establecer no lo digo tanto por ti Pedro vale lo que yo decía es si no hay un déficit de esa expresión que esté aparte de lo político partidista es decir donde haya una expresión pública de esto artística cultural musical o sea de todos los palos el ser social expansivo si nos ponemos en plan pijo o sea como es una cosa que puede ser un hecho muy pequeño pero puede tener una cierta cercanía a lo que estás diciendo Pedro y es una estupidez a lo mejor es el Belén de la plaza del Ayuntamiento de Barcelona es una expresión artística moderna entonces cuando alguien reclama que se haga algo que pueda considerarse tradicional es tachado de derechista y no creer en el progreso humano eso es una expresión pequeñita pero que creo que oye no puedes cuestionar lo que se está llevando a cabo y pensar que a lo mejor expresiones artísticas que no tienen que ser tan rompedoras pueden existir sí pues deben existir musicalmente deben existir la pintura pero también deben existir el pensamiento y eso es lo que yo quería decir el profesor que nos cortó los diez siglos de historia del pensamiento iba por ahí no porque fuera conservador lo que había ahí sino porque consideró que como era occidental pensado dentro de un marco eclesiástico donde los pensadores más preponderantes podían ser católicos o incluso sacerdotes o religiosos como Carlos debía ser eliminado como Carlos debía ser eliminado entonces eso es un problema pero nos pasa lo mismo ahora considerar que todo aquello que tenga un tic conservador o un poco que huela conservador es malo porque hemos considerado que todo aquello que es progreso que va hacia adelante sea lo que sea da igual si el progreso dice que lo mejor es cortarse las piernas y ponerse las unas de metal porque vas a correr más eso es mejor porque hemos avanzado y la gente corre más por la calle es estúpido ¿verdad? pues eso es lo que creo que hemos llegado a ese momento estamos en ese punto ya de pensar que todo aquello que es avanzar hacia donde sea da igual es bueno como es progreso es bueno todo aquello que sea pensar en que la persona o pensar en la persona entonces ya es malo porque la estás cortando la estás encerrando fíjate una cosa que sucedió te pongo un ejemplo práctico sobre cuando de repente en la crisis anterior llegan los economistas y luego llegan los 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 politólogos ¿no? y llegan al debate público y llegan afianzando un debate científico esto es ciencia la ciencia que da explicación a todos los dilemas y entonces vamos a conseguir unirnos en estos o sea lo raro de todo esto es que por ejemplo el debate sobre la vida buena o sobre un modelo virtuoso de vivir es algo que yo sí que creo que hay una demanda social a tener y sorprendentemente hay una parte del espectro que sí que la proclama y la propala y en esa pelea que os decía antes de virtuosismos la duda es oye una parte de esto no debería ser que en parte este conservadurismo este conservadurismo que detenta que ahora mismo está en esa fase minorada no debería avanzar sobre el espacio público con una afirmación sobre la vida buena que es su entiendo su potencia más que otros debates otros asuntos totalmente y creo que ahí y Ricardo que creo que es un referente para muchos que yo creo que son la gente que tiene también un papel si tienes una presencia pública a través de distintos medios que escribes eres profesor universitario reconocido no te estoy haciendo la rosca sino que creo que estos perfiles son los que hemos olvidado y cuando muchas veces y voy a poner un ejemplo los planteas como persona que puede intervenir en alguna charla y yo propuse una vez a Ricardo para una se me dijo que es que era demasiado conservador entonces este es el nivel o sea estamos sí o sea entonces ese es el problema o sea que como es poco es conservador y mejor lo vamos a quitar ya pero no o sea bueno pues porque la sociedad es que parece algo como muy etéreo pero se respira que todo aquello que pueda ser conservador debe ser eliminado del debate yo creo que el punto está en eso etéreo de la sociedad y creo que antes tú has introducido con lo de los con lo de los fallecimientos el dato y es que no hay realidades intermedias y al final el pensamiento se produce siempre dentro de una comunidad y que a lo mejor hay personas individuales que van haciendo cosas yo conozco muchos conservadores que intervienen de alguna manera pero eso solo cala en la medida que hay realidades intermedias y en la medida en que no haya en realidad no hay democracia esto no sé si habéis leído para que la democracia funcione de Putnam que hace un estudio de norte y sur de Italia y demuestra eso que cuando no hay capital social cuando no hay relaciones sociales previas a la política naturalmente el pensamiento no se desarrolla más que verticalmente y lo que tenemos es esas realidades realidades intermedias que a lo sumo son polinizaciones de los partidos políticos nada más bueno es que esto que has dicho tú el estado de alarma es una práctica es una praxis perfecta de lo que pudo ser el franquismo durante 40 años o sea es la eliminación de la política es decir mira cuando los partidos clapan un terra y lo cierran caso juzgado se acabó no hay nada y es o sea es abrumador yo he salido de esta experiencia un poco abrumado por el hecho de que haya habido 44.000 muertes se le haya negado a 44.000 familias la posibilidad de celebrar un funeral y no haya habido ni una reflexión es que no te digo es que no te digo el hecho de una protesta no no es que ni siquiera un movimiento colectivo de decir oye ¿qué es esto? ¿cómo es que? no es que no se pueden celebrar funeral ¿cómo? habilítame condiciones de seguridad oye la dignidad en el final de la muerte o sea hay algo más eliminar a la dignidad del ser humano que es un ritual prehistórico joder y que se lo hemos hurtado a 44.000 familias sin siquiera establecer un debate sobre si se puede o no se puede hacer o en qué condiciones se puede hacer porque es decir y es ver decir no los partidos cierran el tema pum se acabó no hay funerales en España oye por acabar por acabar ya que ya llevamos casi una hora y bueno yo creo que llevamos una hora y larga una hora y media una hora y cuarenta que no sea este el último encuentro que tengamos ¿vale? porque hay cuestiones que no se nos han quedado que no se nos han quedado en la cartera pero yo creo que como momento iniciático yo sí creo que y esto sí que me permitiría preguntarlo ¿creáis creéis que está habiendo una cierta reacción conservadora en la sociedad española junio 2020 repito a nivel ideológico social porque es que no lo sé no sé si o no cosa es político puede haber una cierta reacción a nivel político pero no sé si a nivel de ideas estamos en ese punto creo que que es lo que a mí me interesaría más ¿qué es lo que crees que avanza sobre debate público pero y que sobre qué ideas o sea ¿crees que hace falta imaginar un conservadurismo para el siglo XXI en España? sí por supuesto por supuesto y que no sea y que luego los partidos políticos que se consideren de centro derecha o derecha o extrema derecha compren o compren las ideas pero deben existir pero no sólo en los medios de comunicación que por supuesto sino a nivel universitario a nivel asociativo a nivel de la calle a nivel de las relaciones entre amigos a nivel de lecturas o sea al final ¿qué consume la gente? vale pues entonces Telecinco y programas que son pues para la gente para maricones y izquierdas maricones y rojos para la gente que para la gente que nos esté escuchando luego os hago a Carlos y a Ricardo la misma pregunta un libro así mira es que justamente y parece que había leído algunas cosillas para hoy y al final las hemos sacado pero un referente y creo que el otro día lo hablábamos con Carlos también le mandé un pequeño oye pues escucha di varios o sea no que te digo uno pero que puedes decir uno es un recopilatorio de escritos de Ratzinger cuando no era papa que se llama Comunio que es Comunio que era una revista si no me equivoco que él publicó algunos artículos hay algunas homilías también y se llama un programa teológico y eclesial y habla un poco de todo de cuestiones más de iglesia y cuestiones más políticas y cuál debe ser la presencia del católico o del cristiano en el mundo político y en el mundo actual años 90 pero todo lo que dice validísimo para el siglo XXI ¿y qué extraes de ese texto? ¿tú? hay de todo o sea no es un único texto o sea habla de todo de todo un poco primer punto conocer a Josef Ratzinger que creo que es un gran desconocido y para muchos considerado un nazi alemán pero y en la iglesia en estos momentos para algunos incluso olvidado como un pensador y es un pensador que hay que reclamar por parte de la iglesia y por otro lado como decía creo que tiene distintas ideas aplicables desde cómo hay que ver la celebración de la Eucaristía que es algo como muy católico y que solo a lo mejor puede interesar a los católicos hasta cómo ha evolucionado la presencia o la evolución de los estados y la intervención de la religión desde los inicios de que se crean no los estados modernos sino el inicio de todo quizá en Babilonia ¿no? bueno pues ahí cómo la intervención de la religión ha ido configurando la creación de los distintos de las formaciones políticas de los estados para mí eso es a mí me gusta ir volviendo de vez en cuando me lo compré en una época en la que mi formación católica era muy importante y en estos momentos se lo he recuperado y creo que la formación católica era muy importante sí he hecho así como una pequeña interacción has hecho una catalanada has hecho una catalanada sí, si quieres entrar he soltado la piedra no, estuve formando estuve en el seminario estuve compañero de Carlos ¿estudiste en el seminario? sí, estuve tres años fui compañero de Carlos paré con paré sí oye, ¿qué impulsa a alguien en este mundo moderno? no, 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 no no, no no, no, no contéstame, contéstame contéstame rápido ¿qué impulsa a alguien en el mundo moderno? ¿cuál es la energía el motor fundamental? vamos a decirlo así ya astrayéndonos de la existencia o no de Dios quiero decir entendiendo que Dios es lo importante y demás pero dime a nivel de motor fundamental interno ¿qué es lo que lleva a alguien al motor de decir hostia, me meto en el seminario? con 20, 21 años que yo tenía era doble uno y eso lo he ido descubriendo con el tiempo la búsqueda de la felicidad mía o sea ¿qué es aquello que me va a llevar a ser feliz al máximo? y por otro lado y eso Carlos no puede corregir a lo mejor la entrega y el servicio y para mí la forma de entender la entrega y el servicio se desarrollaba en la vida sacerdotal entonces búsqueda de felicidad que a la vez era compensada o se alimentaba de esta entrega y servicio que luego vas descubriendo pues que la celebración de los sacramentos es importante que la vida comunitaria es importante que la iglesia te acompaña y te alimenta no solo espiritualmente sino también intelectualmente y es a partir de ella donde yo también empiezo y gracias a Carlos también muchas veces a leer cosas que no había leído porque había estado capado pero no por voluntad propia ¿tienes hijos tú? perdón por la pregunta no, aún no vale Dios proveerá Dios proveerá cuando tengas hijos si todo sucede hablamos otra vez porque mi duda es el tema del amor y la cualidad del amor es decir esto ya comentándolo un poco con Carlos yo tengo amor hacia mis hijos y mi duda es si el pastor si el cura ostenta un amor similar hacia su congregación es lo que no sé o es un amor o es que que sé que es difícil describir este tipo de cuestiones ¿no? pero o sea ¿cuál es la relación afectiva que se desarrolla? yo la identificaría si acaso más con fraternal o de amistad no tanto con los hijos pero yo creo que asimilar cosas diferentes no ayuda en nada te ayudaría a acercarte y entender pero es verdad que con el proyecto por ejemplo cuando llevo chavales en la parroquia para hacer la confirmación podría hablar casi casi de paternidad en ese sentido pero es verdad que soy más libre incluso que sus padres porque no los he parido yo y yo los puedo tratar con mucha más libertad en ese sentido y conducirlos y ayudarlos en su vida por cosas que a lo mejor o en situaciones que a lo mejor los padres lo pasarían peor y yo como estoy más desligado digamos del origen puedo hacer avanzar más hacia el destino pero hay cierta facilidad es lo único que hay y la renuncia a ser padre tío la renuncia a ser padre yo todavía no la sufro demasiado tengo compañeros que tienen más 40 años o así y la sufren más yo ahora mismo veo mis amigos de la edad de París o un poco más los ves cambiando pañales y dices de la que me he librado al mismo tiempo veo curas mayores porque se me murió el de la parroquia anterior el que estaba de párroco y el que estoy ahora en sangre hoy también está con cáncer entonces los ves que bueno su familia más cercana también se ha hecho mayor y los sobrinos y todo eso más lejano y que hay cierta soledad ahí y ahí sí que eso por ahí sí que pica más sí que pica más aunque yo tengo la conciencia clara y esto lo vi con mi anterior rector también que cuando uno ha sido en ese sentido padre la gente de todo lo que ha pasado por la parroquia nunca acaba solo o sea mi rector de parroquia yo no lo articulo por el menos lo articulo por el más o sea la hecha de la reno quiero decir yo no yo no tengo hijos para no estar solo tengo hijos porque me producen o sea comer pues hombre puedes comer gachas y mortadela y ya está te nutres y sigues pero hombre cuando comes bien es otra experiencia ¿no? yo no lo articulo yo en la familia no lo articulo por el lado de bueno voy a tener algo para no estar solo sino voy a tener algo que me joder que me produce una satisfacción una emoción sí yo creo que en ese sentido en ese sentido la satisfacción es muy parecida es decir cuando tú ves yo que sé tus chavales como van creciendo como toman decisiones incluso como alguno decide casarse por ejemplo mi hermano que se casa en agosto y uno yo les he estado acompañando antes del matrimonio pues eso naturalmente produce cierta satisfacción paternal yo creo que sí vale todavía me queda mucho porque estoy empezando y puede ser que bueno viendo los chavales como van creciendo pues produzca más todavía en ese sentido sí y el motor último de meterte en el seminario es parecido a la motivación de París sí o sea yo no tendría nada que añadir o sea yo creo que es eso yo en el servicio reconozco que estoy dando vida a Dios y que eso es lo que más París me hace y esa es así o sea uno hablabas de los funerales por ejemplo hace febrero hicimos el funeral de una amiga de su mujer de una amiga de la mujer de París que justamente además era de familia Atea y tal y acompañar esa situación a esa familia tener que decir unas palabras de sentido todo eso además de un vértigo de narices además de eso produce pues sí una satisfacción enorme de poder acompañarse a la gente ¿te produce impacto el hecho de acompañar a alguien en un funeral? o sea te da bueno en este caso es que era una amiga suya de 22 años a mí toda muerte me produce cierto impacto y mira que me dedico a estudiar eso pero en este caso me producía muchísimo impacto además cómo acompañas cómo articulas el mensaje de esperanza o cómo ayudas para que se despidan en una familia en la que no comparten registro son muy creyentes entonces acompañar eso da vértigo pero es enormemente satisfactorio porque la gente en ese momento está muy sedienta y poder aportar algo dar algo que les ayude a vivirlo es fundamental y a mí eso me da muchísima felicidad pues un libro un libro yo por no decir otro la biblia no sé si lo conocéis no pero por decir hablando de esto de las cosas de las realidades intermedias yo diría McIntyre tras la virtud es un clásico y es un marxista convertido después al cristianismo que no tiene pelos en la lengua y que es para mí muy innovador y que me ayuda mucho a reflexionar muchas cosas vale ¿qué extraes de ese libro? pues que la moral que siempre en la iglesia hemos tenido como absolutamente universal y a defender a capa y espada exige un desarrollo dentro de una comunidad concreta y exige por tanto cuidar esa comunidad y que esos valores morales tengan un significado concreto de la vida de esas personas sin eso cualquier cosa que puedas decir en moral tanto de la vida humana misma como de cualquier tipo de derecho cae en saco roto es un platus vocis y en ese sentido él desarrolla ese aspecto comunitarista precisamente porque viene el marxismo de la moral cristiana y que me parece que es la única salida que tenemos yo creo que lo has dicho también la iglesia tampoco ha dicho nada en este tiempo prácticamente no se ha levantado no ha salido los curas se han escondido es que os lo digo con todo el respeto pero es que se han vulnerado derechos religiosos sí, sí porque la comunidad cristiana está desapareciendo también como tal por mucho que haya cristianos de convicción pero que aunque haya uno es que el uno no va solo ese es el tema yo creo que es por eso va quinto porque al final si no hay comunidad ese uno a no ser que sea un héroe va a ser imposible que defienda su posición por eso es importante los niveles intermedios porque al final toda la reacción que haya conservador ahora es epidérmica si no se desarrolla dentro de una comunidad no tendrá valor político a no ser que interese a la oligarquía política de tu mundo y por mucho que vayan entrando en esa oligarquía gente nueva al final será el mismo problema siempre Entendido Ricardo me quedas tú preguntarte si hubieras nacido en un pueblo de Kuala Lumpur ¿serías católico? ¿habrías sido católico? No lo sé ¿y cómo se reconcilia eso con la idea de Dios? un Dios universal para todos Bueno, sí esto es un gran tema como si Dios quiere salvar a todo el mundo ¿por qué no ha inventado un método que haga que todos seamos católicos de nacimiento? O que le dé la oportunidad a todos Bueno de alguna manera lo que que luego ya seas tú el que para reconciliar esas dos cosas siempre se ha dicho que al que no le llega la predicación explícita de Jesucristo y del Evangelio le llega la le llega la la ley de Dios en su corazón y la llamada a hacer el bien y a llamar al próximo y tal y que ahí está Dios también Dios se ha atado las manos a estar presente en la iglesia en los sacramentos y tal pero no se las ha atado a no estar de otras muchas maneras en cualquier otra vida ¿no? iglesia y por dentro yo por ejemplo podría ser pero claro así como en el primer caso lo sabemos con certeza porque ha habido un cura que le ha bautizado al niño en el otro caso pero entonces yo me voy pregunta directa Ricardo o sea yo no creo en la entidad supramaterial de Dios me voy al infierno no lo sé Ricardo Calleja envía a Pedro Guerrero al infierno ya tenemos titular ya tenemos titular oye pero yo quería decir dos libros no claro que sí hombre por supuesto a ver no no te voy a hacer no son míos se acabó venga dale no y es que me han pisado me han pisado los dos autores que iba a decir no jodas pero con libros distintos entonces voy a decir los que iba a decir son distintos el primero es otro compendio de escritos de Ratzinger que es el de publicación más reciente que está publicado en la BAC me parece que se llama Liberar la libertad en castellano se llama así y que es un conjunto de escritos sobre religión política raíces cristianas de la democracia liberal etcétera que realmente está muy bien hace pensar algo que te resulte memorable de liberar la libertad pues son varias cosas pero creo en general a mí me gusta contar la anécdota de David Cameron que tampoco es que luego haya sido santo de mi devoción pero cuando estuvo Ratzinger en Inglaterra como Parva al acabar en la despedida dijo gracias santo padre porque ha hecho que todo este país se siente a pensar y eso yo creo que no lo dijo el Benedicto nunca pero yo creo que le debió dar especial satisfacción porque eso es exactamente lo que quiere provocar Ratzinger cuando escribe pensar tentarte a pensar porque tiene una fe intelectual pero también casi religiosa en la capacidad de la razón para abrirse camino que que para él simplemente eso ya ya es el 90% del camino y ese libro eso creo que está también muy presente y el otro es otro libro de McIntyre que a mí es el que más me gusta no es el primero el más conocido que es este tras la virtud que decía Carlos pero es animales racionales dependientes que me parece que empieza un poco contraintuitivo hablando de la inteligencia de los monos y de los delfines y tal en el fondo viene a explicar o sea cómo la moralidad y la virtud es consecuencia de nuestro modo de ser animal de nuestra necesidad de cuidado que tenemos durante las etapas iniciales y finales y muchos momentos durante nuestra vida y que en realidad la virtud que a veces se ha visto asociada más al héroe virtuoso que es capaz de hacer grandes gestas en realidad la virtud tiene una dimensión fundamental de reconocimiento de la propia dependencia y tiene unos capítulos sobre la educación o sea cómo un ser humano llega a ser un razonador independiente que en el fondo es un estudio sobre la educación el papel de la familia de las escuelas de la vida política etcétera que me parece maravilloso te encantará oye pues un verdadero placer yo no es que me da pena tener que cortar pero es que no podemos hacer esto más largo de dos horas porque si no la gente no lo va a escuchar eso me daría una pena tremenda así que vamos a hacer una cosa vamos a combinarnos dentro de un mes un mes y medio y yo creo que nos volvemos a encontrar si os parece bien y así y así hacemos el conservadurismo bien vale gracias pedra venga chavales un abrazo muy fuerte nos vemos adiós chau